Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señora Consejera, por la su exposición, la su explicación. Como primera conclusión es que claramente es consolida el incremento del presupuesto de la Consejería de 267 millones de euros en 2015, pasemos a más de 350 en el presupuesto de 2018, es decir, un 32% más en tres años y un 11 y pico por 100 más respecto a 2017. Es insuficiente, en eso estamos todos de acuerdo, pero sí que pongo de manifiesto el compromiso claro por la dignificación del trabajo en el sector primario, las políticas ambientales que son fundamentales para la calidad de vida de las personas y también la dignificación de la propia administración pública que les presta. Venimos de retalladas, muy gruesas, brutales, durante el gobierno del Partido Popular, cuando se pasaba de 650 millones de euros en 2009 a 267, que poco pesaba la Consejería de Agricultura, las políticas agrarias y también las políticas ambientales en la época del PP. Y, por eso, cal valorar encara más en este escenario de infrafinanciamiento presupuestario y de mancanza de inversiones en infraestructuras territorializadas, que todos coneguemos el avance que están teniendo los presupuestos en esta materia en el gobierno del Botánica. En mi intervención del año pasado, en aquel debate expresaba la misma esperanza en que el nuevo gobierno central estuviera lanzada a las necesidades del pueblo valenciano y aquel año fue el último en que patiera el maltractamiento financiero. Expresaba la esperanza que el 2017 fuera el año del cambio de ese modelo de financiamiento que penaliza a los valencianos y los valencianos y, por fin, posara en marcha un nuevo modelo de financiamiento que fuera justo, que nos asignara los recursos que merecemos como ciudadanos. A eso, pero, no ha estado allí. Tras corregir este primer año el inmobilismo y la manca de interés del gobierno de Rajoy en revisar, actualizar y corregir el modelo de financiamiento, es evidente, también es evidente, el mantenimiento de una absolutamente inyusta taxa de reposición que ensofega como administración pública y también es evidente la orientación descentralizada del gobierno Rajoy de esquenes a las necesidades e intereses de los valencianos y los valencianos que es posada en manifesto en el presupuesto general del Estado de 2017 y también, muy recientemente, recorreguen las leyes de función social del hábitat y la ley contra la pobreza energética. Y torno a repetirlo a eso una y otra vegada porque nosotros no nos cansamos ni nos aburrimos de reivindicarles que nos toca un tracte justo por parte del gobierno central para poder garantir los servicios públicos que los valencianos y las valencianas tienen derecho. Y esas son las restricciones desde las que partís este presupuesto. Y para eso hemos de valorar aquellos presupuestos del gobierno del Botánico como un nuevo paso en la buena dirección, reconstruir la administración ambiental y agraria que necesitemos y esmerizamos abordando al mismo tiempo cuestiones más urgentes y posando las bases para mejorar la protección ambiental y avanzar en una agricultura, en la ramadería y en una pesca más sostenibles. La sangría presupuestaria desde los gobiernos del Partido Popular dejar en la nuestra administración ambiental paupérrima debilitantes controles ambientales sobre las actividades humanas externalizando los trabajos propios de la función pública que posteriormente van a ser condemnados por sentencia del Tribunal Supremo y anulando la capacidad propia de la Consejería para realizar actividades de conservación en espais protegidos sin inversiones necesarias para la luz racional y la protección de recursos hídricos perillample. En el que falla las políticas ambientales en aquellos presupuestos me agradaría remarcar la millora de recursos en los programas de media natural y evaluación ambiental que se incrementen en más de un 17%, en prevención de incendios forestales que se incrementa en más de un 30% respecto a 2.000 décadas y más de un 66% respecto a 2015, que también milloren las partidas en cambio climático y cualidad ambiental casi un 7% y es consolida el nivel de despesa en la Dirección General de Agua en los programas de infraestructuras de recursos hídricos que habían incrementado el año pasado un mes de un 40%. El fuerte incremento en los presupuestos de prevención de incendios forestales demuestra el convencimiento del Consejo y del Botánico en la máxima que el riesgo de incendios se gestionen durante todo el año desde una perspectiva precautoria para evitar el seu desencadenamiento. Aquel mayor presupuesto permitirá a emprender actuaciones de gestión, colaboración con la resta de administración y especialmente municipios para prevenir los incendios forestales. También se refuerza significativamente el programa de MediNatural para mejorar las medidas de gestión forestal sostenible y los espacios naturales tan abandonados durante la legislatura anterior. Se continúa la senda de recuperación de un modelo de gestión y planificación de los espacios naturales donde la conservación del MediNatural, del patrimonio natural y el uso público son las exigiones centrales. Respecto al presupuesto de cualidad ambiental y cambio climático, hoy comentaba la consellera que mantén reforza el compromiso de la consellería en la aplicación de esa cosa tan exótica y novedosa como la estrategia europea de residuos que va a estar aprobada en la año 90. Y así continuemos dedicando partidos a la prevención de la generación de residuos, al incremento de la tecnificación de copal, modernización tecnológica de consorcios y sobre todo una cosa muy importante, continuar recuperando los espacios degradados por la dejadeza en la gestión de los abocadores urbans y también diners que se encuentran absolutamente abandonados en esta legislatura. También me agradaría remarcar que continúa treballando en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas ejecutando y finalizando proyectos de obras que habían de estar operativos en el año 2002, perisample, o en el año 2012 y que encara no están. También contemplen inversiones para mejorar la eficiencia del desarrollo de abastimiento de agua potable en los chicotetes poblaciones y de la cualidad de los aigües y previndre abocamientos sin control y riesgos de inundación en diversos pobles. Respecto al EPSAR, mantén la buena gestión iniciada en el año 2017 y destaca la incorporación en este ejercicio de la depuración de la construcción de estaciones de aigües residuales. En el caso de Baerza, destaquemos que continúa un proceso de ordenación financiera de recursos humanos y de gestión en presa en el año 2015 para revertir el de eficacia que se había convertido en esta empresa pública. En las políticas agrarias, se milloren sustancialmente recursos dedicados a la política agraria comuna, a la garantía de rendes a través del programa de ordenación y millora de la producción agraria. También el programa de ordenación y millora de la producción pesquera, que crece un 23% respecto a 2015, un incremento del 10% en el programa de agricultura y ramadería, especialmente en prevención y control de plagues, sin ninguna ayuda significativa por parte del Gobierno central. Y también el mantenimiento y consolidación de las líneas de desenvolvimiento de producción ecológica. Aquestos presupuestos, a mes a mes, consoliden los recursos necesarios para garantir la actividad investigadora de transferencia del IVIA y del SEAM en personal permanente, que permite contractar personal temporal asociado a proyectos, porque ahora sí que esos diners se gasten en los investigadores de proyectos y no en la despesa fixa del personal laboral. Con que me estoy pasando de temps, continuaré en la segunda parte de répliques con algunas consideraciones respecto a esta valoración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, señora consellera, para contextualizar la nueva pregunta, voy a hacer una reflexión, y es que cuando hablamos de reivindicar un financiamiento justo y nos quejamos de que tenemos pocos diners para poder ejercir las competencias reconegidas por la Constitución y asumidas a través del nuestro Estatuto de Autonomía, el que estén bien, no es que venga graciosamente el Ministerio, el señor Rajoy o Quisiga a donarnos diners, no, no, es que tenemos derecho, son valencianes y valencianes que tenemos derecho a tener un servicio público de cualidad para poder desenvolupar nuestras aspiraciones como personas, como ciudadanos, igual que la resta, y estén penalizados históricamente, desde el año 70, bueno, desde que se asumió la autonomía, hasta ahora, en las diversas modificaciones, penalizados por no tener los recursos que se pertoquen. Y no es que hay, ahora, no sé usted, ¿por qué demanda más fondos del presupuesto general del Estado? ¿Cuán graciosamente se lo presten a través del FLA a cost cero en términos de interesos? Es que no quieren que nos presten nuestros diners a los cuales tenemos derecho. Eso es el que se ha de entender, eso es la reivindicación, eso es el que tenemos derecho. Y tenemos derecho, eso, para poder desenvolupar las políticas, en este caso, en agricultura, en ramadería, en pesca, pero también las políticas ambientales que son las que garantirán la nuestra capacidad de resiliencia y de adaptación davant del cambio climático. Y después ven en, y en materias en las cuales la Administración General del Estado es la competente, como es todo el tema de infraestructuras, infraestructuras hidráulicas, para que nosotros estemos desde la demarcación hidrográfica del Chúcar, que es intercomunitaria y pertáñe a la gestión de la Confederación Hidrográfica del Chúcar, y resulta que se fan retallades bestiales en cuestiones básicas para la prevención de riesgos de inundaciones, también para cuestiones de mantenimiento y millora de oferta de recursos hídricos. Y así, nosotros presentemos menes a presupuestos generales del Estado, y les voten en contra, estos que después vienen a decir así, que ¿por qué no ejercimos nuestras competencias? Ascolté, de ello res, de ello res. Y a mes a mes, estén en una situación, estén en una situación en la cual cuestiones que tienen una importancia que trascendís el guindar de la comunidad autónoma, como es, por ejemplo, todo el tema de control de plagues y de gestión de estas plagues, resulta que la Administración General del Estado, que debe de velar el bienestar de todos los ciudadanos cuando afecta más allá de una comunidad autónoma, más allá de los límites de contrarios, pues resulta que también se desentén y se focalizan los dineros hacia un otro puesto, no sé, será hacia el puesto desde siempre, de afavorir a aquellos que son más amigues de la ánima que los ciudadanos de Apeu. Y en ese contexto, en este contexto, en esta situación, yo volví a preguntarle, señora consellera, ¿quiénes cosas podrían hacer desde la Consejería de Agricultura, Mediambient, Desenvolupamiento Rural y Cambio Climático, si tienen el financiamiento justo que merezcan los valencianos y los valencianos? Muchas gracias. Gracias. Gracias.